¿Qué tal? Vamos a ver cómo pagar con Revolut desde el móvil y me encuentro en la Play Store porque necesitamos una app que se llama Google Wallet, ¿vale? Escribís aquí Wallet, en el caso por supuesto de que tengáis Android, si estáis en iPhone tendréis que coger el equivalente para esta aplicación pero en iPhone y ponéis, bueno, y la conseguís en vuestro dispositivo, ¿vale? La de Google Wallet. Esta app, ¿vale? Que vamos a abrir ahora, lo que permite es añadir tarjetas físicas y como si fueran de manera digital, ¿vale? Entonces escaneará lo que será la frecuencia de vuestra tarjeta y la podréis añadir aquí para que el móvil replique vuestra tarjeta y es como que vuestro móvil utilizará la misma frecuencia que la tarjeta, entonces es como si estuvierais utilizando la tarjeta, ¿vale? Porque Revolut como tal no tiene una aplicación independiente para hacerlo. Entonces, lo que tenéis que hacer aquí con vuestra tarjeta es añadir tarjeta de pago, la añadís y simplemente utilizáis vuestro móvil para pagar con Revolut. Es bastante sencillo la forma de añadirlo, no puedo enseñároslo porque simplemente se me queda la pantalla en negro y no lo puedo enseñar. Si os fijáis le doy aquí añadir tarjeta de pago y se me va a poner ya de color negro ya que por motivos de seguridad pues simplemente no deja grabar, ¿vale? Entonces simplemente hacer el procedimiento que es bastante sencillo y listo. Luego lo pagáis de manera... Luego pagáis simplemente con Revolut desde el móvil. Cualquier pregunta en comentarios. Adiós.